Día 25 abriendo una caja hasta que me toque una faca En el día de hoy, caja croma 2 Recuerden que dejando un like y un comentario, participan de lo que toque, amigos Yo ya no puedo más Yo no puedo más Posta, les digo No puede ser de que en la cantidad de cajas que llevamos solamente nos haya tocado una rosada Contadas violetas Algo te pido, hermano No, 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 esto es impresion... Amigos, por favor, les pido Yo sé que hay 80% de chance de que salga azul Pero no toquen las cajas, amigos No las toquen ni con un palo No me toques, soy famosa Vende tus skins de CSGO al instante con skin cashier 8 métodos de pago y con el link en la descripción que tiene mi código Van a estar teniendo un bonus en su primera venta